La Orquesta Filarmónica de Aguachapán realizó la presentación oficial delante de más de mil personas en el Parque La Concordia de este municipio. Después de una ardua preparación, los niños, niñas y jóvenes que integran la orquesta deleitaron a cada uno de los presentes con diferentes melodías clásicas. Aquí están los resultados, vale la pena, son 112 niños y jóvenes que han podido hacer su presentación gracias al esfuerzo de la cooperación internacional y por supuesto esta alcaldía, esta subalcaldía municipal. Durante el evento participaron artistas locales de gran trayectoria, quienes también engalanaron la noche. Cabe mencionar que el trabajo de OFA va encaminado en la prevención de la violencia en el municipio, punto que los padres de familia ven como positivo. Me encanta, me gusta, mi hija está beneficiada en este proyecto y me encanta bastante, les ayuda bastante a no dar delincuencia. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Meganoticias 19, José Escalante. ¡A este primer concierto!